Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a contar el cuento de la oruga glotona. En una noche había sobre una hoja un huevecito. Al día siguiente al amanecer con el sol, ¡plup! salió la oruga. Y esta tenía mucha hambre. Se encontró una manzana, pero aún tenía hambre. El martes se comió dos peras, pero aún tenía hambre. El miércoles se comió tres blueberries, y aún tenía hambre. El jueves se comió cuatro fresas, y aún tenía hambre. El viernes se comió una, dos, tres, cuatro, cinco naranjas, y aún tenía hambre. El sábado se comió un helado, un pepinillo, una pieza de queso, un salami, una chupa chupa, una pieza de pie, una salchicha, un cupcake, y una sandera. La pobre oruga quedó gordísima de tanta comida, y le dolía la panza. ¡Ay, pobre oruga! Entonces la oruga decidió irse a dormir, a descansar, y se arrulló en un capullo. Para, al día siguiente, ¡plup! Convertirse en una hermosa mariposa que volaba por el jardín. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Adiós!